Buenos días, esto es La Palabra en Vos. Soy el padre Rubén Lucero, sacerdote dominico, y te saludo desde Montevideo. Meditamos hoy el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Jesús partió de Genezaret y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar. Señor, hijo de David, ten piedad de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron, Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió, yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo, Señor, socórreme. Jesús le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió, y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migajas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. El texto evangélico que hemos escuchado nos invita a contemplar tres actitudes ante la necesidad y la desesperación humana. En primer lugar, la necesidad de la mujer cananea que, como toda madre, es capaz de agotar todas las posibilidades por la salvación de su hija. En segundo lugar, la intolerancia de los discípulos ante la insistencia y los gritos de la mujer. Y en tercer lugar, la capacidad de Jesús para hacer flexible su orden evangelizador ante la necesidad, la desesperación y el sufrimiento de una persona. Es muy importante que no olvidemos nunca que la salvación es la vocación propia de Dios. Una salvación que es universal e inclusiva. Una salvación que es compasiva y reconciliadora. El corazón de Dios no tiene límites religiosos, culturales o raciales cuando se trata de nuestra salvación. Jesús entiende la salvación en el orden de la caridad. Esa caridad que privilegia a la persona en su situación. Esa caridad que hace visible y tangible la misericordia de Dios, como nos recordaba el Papa Francisco. La salvación de Dios, como su amor, no tiene límites. Es un don que nos invita a recibir con esa misma fe que se acercó a la mujer cananea. Que nos siga acompañando la bendición de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación de Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.